de la mañana de miércoles. Y según lo que mencionan, también la Policía Municipal de Tránsito de San Lucas, Zacatepeque, ya está trabajando, de hecho, en la regulación del tránsito en el lugar. Han habilitado también un carril reversible para poder desviar todo el tráfico y evitar aglomeraciones o embudos de vehículos. Tenemos ahora las imágenes que nos dejan observar cómo el neumático de uno de estos vehículos involucrados en este percance, pues vea usted cómo colisiona con una parte de cemento, con una parte de concreto. Lamentablemente, muchos de estos vehículos de transporte de pasajeros y también de carga pesada, en la mayoría de los casos, van peleando pasaje. Y esto es lo que los hace ser aún mucho más vulnerables ante cualquier situación y no poder responder con rapidez ante cualquier maniobra de otro vehículo en la ruta. Así que tómelo usted en consideración para que no vaya a tener ninguna complicación. Esto es lo que está ocurriendo. Están ubicados en el lado derecho de esta vía. Sin embargo, esto está afectando ya la circulación vehicular. Como usted observa, este es otro de los vehículos involucrados. También hablábamos de un camión. Tendremos las imágenes más adelante. Mientras tanto, si usted va a viajar hasta este punto, tome en consideración que se puede encontrar con tráfico vehicular tras esta colisión, que seguramente tomará algunos minutos para las autoridades lograr dejar de nueva cuenta expedita la vía. El camión en cuestión, que le decía, ya la producción lo prepara a las imágenes, pues llevaba consigo también hierro para la construcción. Y lamentablemente queda todo en la cinta asfáltica. Como usted observa, uno de los carriles está completamente bloqueado por el hierro que quedó en la cinta asfáltica y los vehículos están circulando solamente por el lado izquierdo. Como usted observa, ya hay filas de vehículos mientras se logra dejar la vía expedita. Y es que un momento de distracción en la ruta puede ser la diferencia entre un accidente y entre la vida y la muerte. Así que, por favor, a los vecinos de San Lucas, Zacatepeque, a esta hora de la mañana, muchísima precaución. ¡Gracias!